Gente, en este vídeo vamos a hablar de dos buenas noticias, una sobre Leo Messi y otra sobre Pedro González. Vamos a ver cómo ha iniciado la pretemporada del FC Barcelona y la última decisión de Ansu Fati en el tratamiento de su lesión. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo vamos a hacer con 4 noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de Pedro González. El jugador del Barça se lleva una gran alegría de la Eurocopa. A pesar de que España fue eliminada del torneo en las semifinales ante la Italia campeona, la UEFA ha nombrado al futbolista de 18 años como el Young Player of the Tournament. Reconocimiento otorgado al mejor jugador joven nacido a partir de 1998 de la edición del Campeonato Continental. El de Tegueste ha deslumbrado a todos con su actuación y se lleva a casa, además de los elogios, un gran trofeo que premia su labor. Cabe recordar que es la primera vez que Pedri disputa un gran torneo con España y lo ha hecho de maravilla. El centrocampista del FC Barcelona se convirtió en el motor de la Roja de Luis Enrique y completó una actuación estelar, siendo clave en la creación de juego de los españoles. Pedri se robó todas las miradas y maravilló al mundo con su lectura de juego, solidez y madurez, como si llevase 10 años en el fútbol de élite. Este y otros tantos motivos llevaron al comité técnico encargado de la votación a escoger al joven talento español como el sucesor de Renato Sánchez en el trono, quien había sido nombrado como mejor jugador joven en 2016 tras su actuación espectacular en la Eurocopa de Francia, en la que su selección Portugal terminó siendo la campeona del torneo tras superar a Francia en su casa. Los encargados de votar por Pedri en tan importante reconocimiento han sido quienes fueron parte del comité técnico de la Eurocopa 2021. En poco más de 10 días Pedri volverá a la acción para representar nuevamente a España, esta vez en los Juegos Olímpicos de Tokio. Bajo las órdenes de Luis de la Fuente y junto a sus compañeros en el Barça, Óscar Mingueza y Eric García, el centrocampista de 18 años intentará dar una nueva alegría a todos los aficionados de España. Posteriormente regresará a Barcelona y tras un merecido descanso volverá al ruedo con su equipo, donde ya es titularísimo para Rona Koeman. Pedri volverá a donde todo comenzó y seguirá maravillando a todos los culés con su fútbol. Será una temporada llena de retos en la que Pedri tal y como lo hizo en el curso 2021 será determinante para impulsar a los Blaugrana al ataque. Y es que aquí podéis ver el anuncio oficial en Twitter. Mejor jugador joven del torneo, Pedri González. Vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi que se acerca en este caso al Balón de Oro. A sus 34 años el argentino sigue escribiendo su nombre en la historia del fútbol. Lo ha ganado todo a nivel de clubes con el FC Barcelona, acumulando un sinfín de récords y reconocimientos en su palmarés individual. Pero le faltaba una batalla por ganar. Levantar un trofeo con su selección, Argentina, era su sueño y ya lo ha cumplido. No solo eso, sin embargo, lo ha alcanzado siendo un jugador determinante, clave y en su mejor versión de líder. Es quizás uno de los logros más importantes de su carrera. Después de un año muy complicado, está sumando más méritos para conseguir su séptimo Balón de Oro y su actuación en la Copa América ha sido la guinda del pastel para un Messi que terminó la temporada 19-20 en el momento más complicado de su carrera, con la humillación en Lisboa y en medio de su intento de abandonar el Barça. El comienzo del siguiente curso fue más difícil, si se quiere, pero con la llegada del 2021 despegó y nadie pudo detenerlo. Hizo todo lo posible para levantar a un conjunto azulgrana en crisis y ganó un título, la Copa del Rey, cuando era impensable unos meses atrás. No consiguió el doblete, pero terminó siendo el pichichi de la Liga, con 30 goles, muy alejado de las cifras de Robert Lewandowski en la Bundesliga, pero con una determinación que supera todo lo que incluso habíamos visto de la pulga. Con Argentina ha sido su año más importante, más allá del título de la Copa América. La Copa América demostró a todos que es el gran líder del albiceleste y celebró su primer gran trofeo en nombre de Diego, un triunfo que sin duda lo dedica a su mentor en el fútbol y su gran ídolo. Para eso se puso a su país en los hombros, anotó 4 goles y sumó 5 asistencias, cifras que le convirtieron en el futbolista más determinante del campeonato sudamericano. No tendrá los goles de Lewandowski, 48 en 40 partidos en todas las competiciones, pero ha demostrado ambición, determinación, garra y puño. Ha sido un Messi diferente, menos goleador, pero más involucrado en el juego, en la creación ofensiva y con más influencia en general. Es el perfil sin duda de un jugador que puede ser gran candidato para el Balón de Oro del equipo, que sería su séptimo de récord, el The Best de la FIFA, el segundo. Ganar de nuevo el Balón de Oro sería un golpe sobre la mesa y la declaración de que no hay nada que se le resista a Leo. Ampliaría además su distancia con Cristiano Ronaldo, que suma 5, y quien también fue clave para Portugal en la Eurocopa, donde marcó 5 goles, pero quedó eliminado muy pronto ante Bélgica en octavos. El luso mojó una vez menos que Messi en la Liga, 29 con la Juventus, y entre todas las competiciones acumuló 36 goles, dos menos que la pulga con 38. Lo cierto es que la candidatura de Messi al Balón de Oro se impulsa por las grandes decepciones de otros jugadores con sus selecciones nacionales, siendo el caso concreto de Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne o Cristiano, futbolistas que hicieron mérito suficiente pero terminaron quedándose cortos. Están también, eso sí, Jorginho con Italia y el Chelsea, o N'Golo Kanté, Francia y Chelsea, quienes dicen presente como candidatos al trono. No hay que olvidarse en ningún caso de Robert Lewandowski, el premio se le resistió la temporada pasada porque el equipo no lo otorgó por la pandemia, y este curso sumó números de estrella, volviendo a ser el gran líder ofensivo del Bayern de Múnich con 48 goles a su nombre. Con Polonia no tuvo la misma suerte tras ser eliminado en fase de grupos, pero igualmente se perfila como otro de los candidatos. Por tanto, chicos, el hecho de ganar la Copa América le puede permitir a Messi también ganar, como decimos, su séptimo Balón de Oro. Vamos a hablar ahora, chicos, de la pretemporada azulgrana que se ha puesto en marcha. El día de hoy, el Barcelona ya ha echado a andar con muchas cosas importantes que resolver. Los de Koeman se pusieron el mono de trabajo para iniciar el primer entrenamiento de la pretemporada 21-22. Los jugadores disponibles, pues los que estuvieron en la Copa América y la Eurocopa, se han ido de vacaciones, hicieron ejercicios tanto físico como de balón, pero sin excesiva carga porque esta irá aumentando conforme vayan pasando las sesiones de trabajo. El Club Cule compartió algunas imágenes de Sergi Roberto, Gerard Piqué y los demás futbolistas del primer equipo, así como los hombres del filial que fueron llamados por Koeman. Dos se han tenido que quedar fuera de momento, ya que tanto Ramos Mingo como Ilías dieron positivo en coronavirus en los test PCR y están confinados. El Barcelona tendrá cinco entrenamientos en su primera semana y todos serán a las 9.30 horas. Jueves y domingo tendrán día libre. Por tanto, así empieza la pretemporada en Can Barça. Y ya para acabar, vamos a hablar de la última decisión que ha tomado Ansu Fati respecto a su tratamiento de la lesión. Y es que el canterano se ha puesto en las mejores manos para volver lo antes posible y mejor a los terrenos de juego. El jugador del Barcelona espera estar al 100% para el inicio de la temporada. El atacante azulgrana se trasladó a Madrid para ser tratado por el doctor de la selección portuguesa, José Carlos Noroña, y especialmente por el fisioterapeuta Joaquín Juan. Este reconocido fisioterapeuta es de la máxima confianza de estrellas del deporte como Pau Gasol. A ellos se le une además el tratamiento a Cristiano Ronaldo, uno de los mejores del mundo en el fútbol. De momento, Ansu ya ha establecido su residencia en Madrid, donde tendrá dobles sesiones con Joaquín Juan para recuperarse plenamente de cara a la temporada. El Barcelona aún no ha establecido un periodo de recuperación para Ansu, que se tiró prácticamente toda la temporada pasada en blanco. Por tanto chicos, así está la actualidad del Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!